¡Bravo! ¡Buah! Un parado así que cae. ¡Adentro! ¡Para anar a flujar un cap abans! ¡Adentro! ¡Muy bien! ¡Aran de pensar ya a mig camp! ¡Para entrar! ¡Para entrar! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Para entrar! ¡ Metealon! ¡Para entrar en la cruz! ¡Muy bien, Martín! 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 ¡Muy bien, Martín!